¿Qué tal amigos? A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano extiende la apreciación asentada durante la madrugada y se posiciona en el doceavo lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar. La divisa mexicana se vio favorecida por los buenos datos de inversión fija bruta y consumo privado de agosto, que reflejan un mejor desempeño al esperado. Se aprecia 0.1% y opera en torno a las 19,49 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 19,41 y una resistencia en 19,60, mientras que el dólar medido a través del índice DXY abre a la baja ante un mayor apetito por riesgo internacional. Y esta semana se dará a conocer información relevante en el ámbito local que influirá en el comportamiento del tipo de cambio. Lo más importante a observar será el reporte de inflación de octubre que se publica el miércoles. El mercado espera que la general anual sea de 8.47% y la subyacente de 8.42. De concretarse estas proyecciones, la primera presentaría el primer descenso desde mayo y la segunda sería la más elevada desde agosto del 2000. Además, se dará a conocer la decisión de la política monetaria de Banco de México el jueves. El consenso del mercado descuenta ampliamente que la Junta de Gobierno concretará la cuarta alza de 75 puntos base de la tasa de interés interbancaria a un día para llevarla al 10%, que es el máximo nivel desde mayo de 2001. Con ello se acumularían 600 puntos base de incrementos. Es probable que la decisión sea tomada por mayoría y no por unanimidad como en las últimas reuniones. Además, la atención se centrará en el forward guidance en las declaraciones que se hagan sobre la política monetaria relativa con la FED y en las proyecciones de violación. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janeth Giroz y soy subdirectora de análisis de la FED y en las clases de violación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!